Yo predilecciono, no sé cómo decirlo, por esta parte, porque tengo una admiración muy grande por los padres que se hacen responsables de sus hijos, al grado de que esa entrega de esos padres, si se diera en todos nuestros hijos, toda la sociedad, demostrara la entrega que tienen esos papás, otra cosa sería, porque están entregados 24 horas al día por sus hijos, porque es un amor incondicional, que aparte lo demuestran, y bueno, yo la verdad me causa mucha, mucha admiración. Ellos y los niños, pues no se digan, también son seres que dan un amor y que lo transmiten a pesar de sus discapacidades. Hay una actividad que ha sido tradicional, los desayunos escolares. El DIF municipal participa en desayunos escolares, ¿no? Sí, los desayunos escolares nosotros tenemos, bueno, el programa de desayunos escolares es operado por DIF estatal, en cuanto a los insumos. Aquí en este caso DIF estatal nos encarga nosotros, pues nuestro municipio de Durango, ¿verdad? Igual lo hace con los demás. Entonces nosotros operamos las entregas de los desayunos, hay desayunos fríos y desayunos calientes. Entonces nos vamos a los desayunos calientes, esa comunidad es apartadísima. La verdad es que, bueno, ahí sí, pues mis respetos para la señora Gaby, haber cubierto nuestro estado en todo su ámbito, en los 39 municipios, pues la verdad es una labor admirable, ¿verdad? Porque qué grande, qué enorme, qué diversidad. Si aquí en nuestro municipio nosotros hemos llevado los desayunos a comunidades que hemos hecho hasta tres horas y media de camino, y bueno, continuamente es lo que hacemos nosotros, estarles llevando los desayunos a las comunidades, luego supervisar la parte de que no hagan comida chatarra, porque luego se les dan los insumos para que la comida sea muy saludable y pues ahí estar también pendientes de que esa sea la idea. Y bueno, pues así los entregamos en todas las diferentes comunidades, desayunos fríos y calientes, pues un aliciente, ¿verdad?, para las mamás, también se involucran mucho, es como un cierre ahí de ciclo, porque las mamás están ahí en la escuela pendientes de los hijos y participan, muy bonito, a mí me ha gustado mucho, ellas son las que se encargan de los desayunos y aparte, bueno, pues qué mejor que los niños estén bien alimentados. Oye, ¿cómo le he ido con el programa de apoyos funcionales en esto? ¿Qué tanta demanda tiene? Bueno, bastante demanda en esta administración, quiero decirle que tenemos una cifra de 2.500 aparatos funcionales entregados y estos aparatos, pues son, le digo, los que se tienen que estar renovando continuamente, porque las sillas de rueda tienen una vida útil, las muletas, los bastones y pues hay mucha gente que los requiere, entonces ahí tenemos la gente, como quien dice, continua de renovación. Y luego, pues se han dado aparatos de todo tipo que nos solicitan aparatos auditivos, que nos solicitan prótesis importantes y ahí en ese aspecto decirles que, bueno, lo importante es que hemos ahí triangulado el apoyo con DIF estatal y con patrimonio. Entonces, de esta manera nosotros buscamos que los apoyos no se dupliquen y beneficiar mejor a las personas, porque, bueno, pues ahorita hay prótesis que cuestan 80 mil pesos y, pues la verdad, son aparatos caros o cirugías también importantes. Entonces, ahí muy, muy buena coordinación hacemos ahí las tres partes. DIF estatal, una parte nosotros y una parte patrimonio de la Secretaría de Salud. Entonces, pues es la manera en que, como se ha logrado, pues más extender la ayuda en cuanto a funcional, aparatos funcionales. Sí. Bueno, a veces uno desconoce que para llevar a cabo todo ese tipo de actividades, que son muchas, a veces simultáneas y otras permanentes, inclusive, se requiere una organización interna óptima. Sí, así es. Tengo entendido que el DIF municipal se ha modernizado también administrativamente, se ha certificado inclusive en algunas áreas, con el famoso ISO. Más o menos, ¿qué es lo que, cómo ve hacia adentro la modernización de la administración del DIF municipal? No, pues sí, en ese punto, ingeniero, sí, es muy cierto lo que dice. O sea, yo creo que la tranquilidad de que el DIF, para mí, ha marchado muy bien, tiene una actividad muy transparente, tiene una eficientación excelente del recurso dirigido, pues, a la función principal del DIF, ¿verdad? Aquí no hacemos dispendios en ninguna otra cosa más que exclusivamente en direccionar los recursos a quien más lo necesita. Todo esto se debe, pues, precisamente a que, la verdad, desde un principio que yo llegué a DIF, vi cómo se manejaron las cosas. Y yo creo que es importante ahí lo que es el proceso de certificación, porque eso obligó a cada uno de los departamentos, pues, estar con todo al 100, ¿verdad? Siempre, porque estábamos en ese proceso, en ese proceso. Eso nos facilita mucho, incluso ahorita, el trabajo de entrega-recepción, porque todo está bien organizado, hay, y, bueno, tenemos todo debidamente patrimoniado, este, cada uno de los bienes que existen en DIF. Pues, bien interesante esta situación. Y luego, los procesos de los que usted me dice, efectivamente, el admin pack y el check pack, pues, optimizan el recurso, tanto económico como humano. La gente está en constante capacitación con una tabla ahí de indicadores que manejamos. Entonces, pues, la verdad es que el manejo administrativo de DIF sí ha estado muy bien. Sí, no, el director de nuestro, de nuestro DIF municipal, el doctor Marco Antonio Aguilar, se preocupa mucho porque todo marche perfectamente y, bueno, siempre estamos nosotros en constante comunicación y viendo que, que sí, el DIF se ha mejorado y se ha establecido como una institución eficiente en cuanto al trato con la gente, en cuanto a, como le digo, a la utilización de nuestro presupuesto. Muy, muy satisfecha en ese aspecto. Qué bueno. Hay otra pregunta que nos están haciendo, que cuál es el procedimiento para la entrega de despensas. Bueno, ahí tenemos un padrón para, para despensas y, de hecho, este, como asunto pendiente, dejamos una credencialización de, para, para la obtención de la, de la despensa de un equipo que va a ser donado a, a DIF municipal, pero bueno, ya no, ya no nos dio el tiempo, pero está listo para iniciarse. Pero de cualquier manera, hay un padrón de beneficiarios y la entrega es directa completamente. No, lo hacemos ya jamás por intermediarios, ni por personas que encabecen grupos, ni nada. La entrega es a cada persona que es beneficiaria directamente. Muy bien. Así lo estamos haciendo. Estamos prácticamente a 28 días, ¿no?, de la entrega del cambio de, de administración municipal. ¿Qué le ha dejado, por ejemplo, a usted, este, hasta ahorita, el trabajo del DIF? Por lo que vemos y, y lo hemos estado verificando, parece que tuviera muchos años. Ah, no. En conocer ahí las actividades, las ganas que le echan. ¿Qué le ha dejado así, como aprendizaje, no sé, como, como funcionaria, como ser humano? Porque, pues, son todos realmente la, la presidenta del DIF. Es la esposa del presidente, pero tiene sus propias actividades y, 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 bueno, tiene un cúmulo de experiencias, pero, ¿cómo, qué le ha dejado? Pues, a, a estos momentos, este, mucha satisfacción porque, bueno, primero porque entré a dar todo mi trabajo al cien, o sea, no siento que, que yo misma no me defraudé porque me entregué al cien por ciento en el trabajo que, pues, que se me presentó y lo hice con todo el ánimo y le digo, no a media, sino con toda mi disposición. Y luego, pues, definitivamente el contacto con la gente es una experiencia muy, muy, muy importante porque yo me acerqué a la gente del medio rural y fue muy bonito para mí conocer a toda la gente del campo y fue muy, muy interesante establecer ahí la diferencia de, pues, de vida, de cultura y, bueno, esa convivencia le digo ahora con todos los sectores de la, de la población. Para mí es bien enriquecedor el estar con gente en las colonias, el, el estar, este, con los beneficiarios de diferentes programas, como le decía, con los niños o adultos con alguna discapacidad. El contacto con las personas yo creo que es una satisfacción enorme que aparte nos engancha ahí a continuar y, y bueno, se hace como que natural. Ya uno, o sea, va viendo a todas las personas y ya, no sé, a veces, este, veo a gente y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué se le ofrece? Y que todo, o sea, como que nos, yo pienso que.